Música Tengo una, tengo una bola de cristal, la otra, la otra tengo de vidrio, la otra, la otra tengo de vidrio. En una, en una veo la suerte, y en otra, en otra veo el destino, la otra tengo de vidrio, la otra tengo de vidrio, la otra tengo de vidrio. Yo conmigo las dos, caramba, pa' donde trae, no me las vencí, caramba, con mis bolitas, yo le veo la suerte a la vieja y la lorita. Le di la suerte a un cola, y me llevó las dos bolas. Música Música Música